Los lectores del Heraldo de León, pues tenemos la visita de Mike Torres, un joven talento que está abriendo camino en la música. Es de Reggio Montano y nos va a platicar de su más reciente sencillo Bienvenido Mike. Gracias, gracias por la invitación. Pues nada, para promocionar este, mi más reciente, sencillo que es Lejos del Ayer, y pues ya me dio la oportunidad de estar aquí en León, ya estoy sonando gracias aquí en varias estaciones, y pues ahora en el Heraldo también quemaron la puerta, estoy pues feliz, feliz, gracias por la oportunidad. Y pues para ti, ¿cómo ha sido esta carrera? Platícanos un poquito más de ti, quisiéramos saber un poquito más de ti. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fueron tus inicios? Mis inicios, así como en tres patadas, por decirlo, empecé a los seis años cantando como todos, concursos de canto en Monterrey, me fui a concursos nacionales, hice muchos concursos, y lo último que hice fue Latinoamérica en Idol, que fue de siete países, la final fue en Argentina, y pues nada, de ahí empezamos a abrirnos camino, y una me llevó a otra a ser coreógrafo profesional para otros artistas, show directo, y ahí fui como agarrando más experiencia en cómo hacer shows, como bailarín también, pero pues sí, mi principal, como mi principal, por decirlo, talento o enfoque es ser cantante, ¿no? Entonces, pues sí, empecé desde bien chiquito haciendo doblajes también para caricaturas. Ah, ok, ¿y cuáles? Una que se llamó El Recreo, de una televisora, y la produjo Disney, y estuve ahí siendo la voz de un personaje, como a los 13, 13, 14 años, y pues ya, como todos, te vas así como que una cosa te lleva a otra, y pues estoy aquí ahora, en León, con ustedes, promocionando, pues, este es lo más reciente. ¿Podemos decir que los géneros que manejas pop, urbano, o haces fusiones también? Sí, yo creo que ya ahorita, la fórmula, pues, como que no hay, simplemente es tratar de investigar, compartir, innovar con otra persona que también quiera hacer colaboración. Este, en la etapa ahorita que estoy, yo sí como que me enfoco un poquito más en sacar un solo sencillo, para enfocarle a la publicidad adecuada y eso, pero, este, sí, lo mío es un poco combinación de muchas cosas, pero mi, como mi main de lo que a mí me gusta es R&B pop, o pop latino, más o menos. De este video que acabas de sacar, del tema que estás promocionando, ¿dónde lo grabaste? Platícanos con vosotros. Ese lo grabamos en Santiago, Nuevo León, este, y es, pues, como una, es como cuando tú te, 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 te tienes con tu pareja, y de repente te juntas después de dos años y, y le preguntas, y que se sientan a cenar, ¿no? Y, y una persona le dice, ¿de verdad sigues pensando como lo hacías antes? Porque yo ya cambié, ya nada más te quiero como, como una amistad, este, y de eso se trata, entonces, por eso es algo, para que lo vean, es algo vestido de cavernícola, este, y en otro video es algo de astronauta, entonces, tengo un equipo bien, bien chido ahí en Monterrey, lo grabamos en Santiago, este, pero, qué bueno que lo dismenciones, pero para que lo chequen, este, ya está, ya está ahí lejos de la Yeri, pues, todo lo demás. Y, si a platicarte, estás sacando sencillos, ¿vas a estar en sencillo, de sencillo en sencillo, o ya tienes planeado un EP? Sí, ya tenemos planeado, de hecho, un álbum, este, con, eh, una empresa ahí importante, obviamente, con Step Music, este, y tengo varias colaboraciones, si Dios quiere, el otro año de, de gente muy importante, gente internacional, que ustedes ya los conocen, este, no puedo decir, porque imagínate que se me arma. Nadie quiere soltar, nadie quiere soltar. Pero, este, pero, sí, está bien interesante, y, yo, yo creo que para el otro año se tienen que saber un poquitito más de lo que estamos haciendo. Y, platícanos un poquito de las presentaciones que tuviste aquí en nuestro estado. Sí, pues, sí, sí, me lo esperaba, sí, pues, la gente, súper aceptable conmigo, estuvimos en, en León, aquí en León, íbamos, estuvimos a Irapuato, eh, al siguiente día, entonces, este, para mí fue una experiencia bonita, no había venido, este, pero me la pasé, me la pasé muy chido, y ojalá que el próximo año, a los que no fueron a esta presentación, que me puedan acompañar, pues, el otro año, es donde nos toca, ¿no? Claro, ¿qué sigue para Mike? Pues, ya esperamos, obviamente, ojalá, y todo el curso de tu, de tu carrera, de un boom, que esperamos que sea así, y ya, verte ya en masivos, que sería la idea, o ya tienes tu propuesta por algún masivo. Eh, ya tengo una propuesta, si Dios quiere, pero no puedo adelantarme, son los festivales que, que hacen allá en Monterrey. Ah, ok. Este, son unos muy grandes, que van a artistas internacionales, este, y ya el próximo año está, este, ahí como que, la, apuntado ahí, que, que puedo estar en, en Monterrey, pero, pues, pasito a pasito, ¿no? Claro. Lo que me estoy enfocando en la publicidad de esto, y para poder llegar a un festival masivo, pues, sí, necesito trabajar, y que la gente vaya a mi canal, y que la gente conozca todas las cosas que hago, y ya podemos ver en un festival. Sí hay, sí hay planes para el próximo año, y ojalá que, pues, ahí también los de Monterrey se echen la vuelta a los festivales. A lo mejor, ¿hay colaboraciones? ¿Vas a tener colaboraciones? Sí, sí voy a tener colaboraciones. Porque el feed sí es muy internacional, y les va, les va a gustar mucho, ya lo grabamos. Bueno, ya tuviste presentaciones aquí en nuestro estado, aquí en León, y ya en Irapuato. ¿Hacia dónde vas? ¿Sigues en promoción? Sí. ¿Hacia dónde vas? Pues, queramos cerrar el año, después, ya que ya estuvimos acá en León, y ya nos vamos, vamos a, a regresar a Monterrey, y, pues, cerramos, no me han dicho las ciudades, pero, este, yo creo que está un poquito, cerramos la promoción en diciembre, y para, me tengo que meter a grabar lo, lo nuevo. ¿Para cuándo? Sí. ¿En diciembre? En diciembre. Ok. En diciembre, y ya para, yo creo que febrero, marzo, ya estarán viendo los feeds, porque sí quiero regresar a León, ahora sí con, eh, un poquito más cargado de, que me conozcan un poquito más, ¿no? Ok. Mike, tus redes sociales, para que te chequen, por favor. Chequenlo, estoy en todas las plataformas, me pueden encontrar como, arroba, yo soy Mike Torres, este, ahí se pueden meter a Spotify, le ponen Mike Torres, y, este, no se pierdan mi canal de YouTube también, le ponen Mike Torres, y chequen todas las bizarreses que tenemos ahí de videos, bien interesantes, este, a ver si, si le entienden como lo queremos expresar nosotros, pero bueno, este, ahí me pueden encontrar, yo soy Mike Torres. Muchas gracias, Mike, y éxito. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias.